Oh, historia antigua. ¿Cómo? ¿Cómo la esconderé? La historia es antigua, pero ¿ocurrió? ¿No ocurrió? ¿Pasó fuera? ¿Dentro? ¿Cuál será su significado? Escuchad ahora el relato. Miradme como yo os miro. Ábranse los pálpados de nuestros ojos. ¿Dónde está la escena? ¿Fuera o dentro? Señoras y señores, son viejas historias, amarras y felices. Fuera, cada uno vive su mundo. Pero no por eso. La muerte está menos cerca. Nos miramos, contamos la historia. ¿Quién sabe de dónde viene? Oigámosla. Aunque nos llene de pavor, señoras y señores. Suena la visita. La llama prende. La representación va a empezar. Ábranse los pálpados. Aplaudí cuando termine. Señoras y señores. Antiguo es el castillo. Antiguo también es la leyenda. Oísta en silencio. Ábranse los pálpados. Ábranse los pálpados. Ábranse los pálpados. ¡Gracias! 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 ¡Hombre! 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 Lesciones maravillosas de las clasgales de la paloma ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.